Este es el carnaval de negros y blancos de pasto, patrimonio de la humanidad, que se celebra a principio de año del 2 de enero al 10 más o menos. Es una fiesta maravillosa a la cultura andina y a la cultura nariñense. Los invito a todos a que cuando tengan la oportunidad se pasen por acá a disfrutar de este maravilloso espectáculo. Los artesanos hacen unas carrozas hermosas que usualmente pasan por las calles. En este año, que es un año especial, todavía están puestas todas en un boulevard para que la gente pase y las vea. Hechas en diferentes materiales, pero sobre todo resaltando siempre la cultura nariñense, la cultura pastusa, como dicen ellos. Maravilloso espectáculo, maravillosa experiencia, vivir el carnaval de negros y blancos de pasto. Aquí les dejo unas imágenes para que vean de qué se tratan todas esas hermosas comparsas, que lo único que hace es resaltar la cultura nariñense. Este es el maestro Heyman Jurado, uno de los artesanos de las comparsas de este carnaval de blancos y negros. Maestro, ¿cuántos años tiene usted haciendo estas obras, estas comparsas? Yo llevo ya trabajando para el carnaval 45 años. Uy, ininterrumpido en todos los carnavales de pasto. Pues hay un hito que no se ha participado, pero son dos o tres, pero de resto son 45 años. ¿Y usted es de los que, ese material que usan para hacer esas comparsas, en qué está basado? El material, hoy en día pues se trabaja en helicopor, pero es por la premura del tiempo. Correcto. Papel maché, alambre, que es pintura y yeso. Y yeso, esos son los materiales. Sí. Mire maestro, y después que pasa el carnaval, ¿qué se hacen con estas piezas? Nosotros las llevamos ya a la casa y hay gente que las compra para llevarlas a una finca, mucha gente de afuera para llevarlas a los carnavales o fiestas de ellos. Ah, quiere decir que tiene un uso permanente, un uso largo, ¿no? Pues sí. La obra, es decir, una obra permanente. Es una obra permanente. Y de toda la que usted ha hecho en estos 45 años, ¿cuál es la que más, digamos, ha llenado su corazón como artista? Es una comparsa que era de unos baúles y con ella recorrí, con ella recorrí gran parte de la ciudad. Me llevaron a varias partes, inclusive de afuera, y es la que más me ha llenado. Y esta que hizo la campesina, esta que tenemos al fondo allá, me impresionó mucho. ¿Esa en qué se inspiró maestro? Esa en la mujer nariñense, por eso se llama Mi Pastucita. Mi Pastucita, qué lindo. Perdón, no solo por la gente de Pasto, porque a nosotros, a todos los de Nariño nos dicen Pastucitos. Correcto, no importa de cuál corregimiento o municipio. No importa de dónde sea. Entonces, la pujanza, la berraquera, la fuerza de la mujer nariñense para sacar su hogar adelante, para sacar sus hijos, eso ha hecho de que nos inspiremos en sacar la Pastucita. La virtuosidad de la mujer nariñense. La virtuosidad de la mujer nariñense. Por eso la Pastucita. Mi Pastucita. Mi Pastucita. Lindo el recorrido, ¿verdad que sí? En las carrozas de este carnaval de negros y blancos de Pasto 2022. Todos invitados. Cada año, en la primera semana del año, es este hermoso carnaval que es Patrimonio de la Humanidad. Invitadísimos, no se lo pierdan. Cuando tengan la oportunidad, vengan por acá, por Pasto Nariño, a disfrutar del carnaval de negros y blancos que es Patrimonio de la Humanidad. Evaluamos la Hatnavié. Adiós. 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 Adiós.